El pasado 2 de abril se conmemoraron los 40 años de la Guerra de Malvinas y en nuestra universidad se desarrollaron distintos eventos y actividades para homenajear a los veteranos y caídos. Es una película que cuenta la historia de Gustavo Vidal, que es un pibe que en pleno fragor de la guerra manda un chocolate con una carta adentro y 15 días después de que termine el conflicto le llega una carta de Comodoro Rivadavia diciéndole tu chocolate se vendió en un kiosco en Comodoro. Y la prueba fehaciente es que le anexan una fotocopia de la carta de él, que es una cartita muy tierna hablando como un futuro soldado. A través de esa anécdota nos hace recordar el papel de los medios de comunicación en esos años y podemos entenderla entonces también como una indagación más en estas convocatorias belicistas y nacionalistas que encaró la dictadura para sostenerse en el poder. Es una historia de gente común que se solidarizó con un hecho patriótico a pesar de que las Malvinas habían sido recuperadas entre comillas por los militares, por una dictadura sangrienta. Pensamos que era un buen momento para hacer memoria sobre Malvinas para mirarla desde otro lugar también me parece que el conflicto de Malvinas tiene muchas aristas y lo que los medios construyen es una de ellas y bueno, el documental un poco nos viene a hablar de eso. Para uno es insertar ese recuerdo, esa memoria en un discurso más amplio, en una pregunta más amplia y para otros es el primer acercamiento al tema entonces me parece que cuantos más acercamientos, más voces más producciones, más obras artísticas haya alrededor es más fácil poder, digamos, generar una postura propia una postura crítica acerca de los procesos históricos. Bueno, en el marco de los 40 años de la conmemoración de la Guerra de Malvinas hicimos una serie de actividades desde la Escuela Universitaria de Artes en este caso tenemos la proyección de la forma exacta de las islas con un conversatorio con especialistas y uno de los directores de la misma. Viajamos a Malvinas ya hace bastante tiempo, en 2010 y se estrenó en 2014 la película y es una película que recorre las islas en sí entrevistamos gente que está viviendo en Malvinas, excombatientes entonces es un intento por revisar y pensar de otra manera un espacio como Malvinas. Tenemos gente de ciclo introductorio, de artes el director de la película, Eugenio Diekele y también tenemos al director de la carrera de comunicación de la Universidad de General Sarmiento para, bueno, charlar un poco como especialista, él en particular de lo que es la producción audiovisual sobre Malvinas. La idea es siempre poder pasar la película en un ámbito educativo y de la universidad pública mejor todavía para, bueno, seguir levantando discusiones en torno a cómo pensar la cuestión Malvinas, ¿no? Una política de memoria, de no olvido de tener presente lo que fue el hecho de Malvinas sobre todo en estos 40 años y traerlo también a una generación que por ahí lo mira un poco de afuera y en una película que particularmente nos trae Malvinas desde otro punto de vista más allá de el Malvinas o zona argentina sino ampliado y conocer efectivamente qué es Malvinas, sus habitantes y demás. Hoy de la Historia es un proyecto que surge de UNEQ TV del programa de producción televisiva con la intención de conmemorar los 40 años de la guerra de Malvinas. A partir de algunas canciones que fueron surgiendo algunas que seguro que todo el mundo conoce como No Bombarden Buenos Aires o Solo Le Pido a Dios bueno, hablamos sobre las investigaciones que hicimos al respecto. A partir del libro Escuchar Malvinas que nos pareció súper interesante convocamos a Martin Liut docente, investigador y músico de la Escuela Universitaria de Artes a que se sume este proyecto con la intención de hacer un recorrido una charla intimista con él y con diferentes docentes de la euda. Como docente e investigador yo trabajo en la historia reciente de la Argentina a través de los estudios sobre música y los estudios sonoros. La universidad es una usina de pensamiento crítico y el pensamiento se construye a través de distintos lenguajes por supuesto el escrito y el oral pero el audiovisual me parece súper potente. Una universidad justamente es por definición un espacio donde hay múltiples disciplinas profesionales, artísticas e investigación y me parece que lo que pasó en este caso es que hubo múltiples abordajes desde la literaria, la historia, la política, la antropología la comunicación, en nuestro caso desde lo que suena hicimos una, se produjo un abanico, un prisma que para mí enriquece también el conocimiento de nuestro pasado. Como cada año desde el programa de cultura planteamos un eje temático para desarrollar la actividad a lo largo del año este año a 40 años de la guerra claramente el eje temático es Malvinas y bueno en torno a esto en la sala galería estamos teniendo en este momento la muestra Malvinas junto con diálogo por Malvinas iniciamos todo un proyecto para hacer fotografías en Buenos Aires y surgió la posibilidad de ir a las islas y personalmente quise retratar cómo es la vida en las islas hoy. Lo que hace es hablar un poco de su arquitectura nos da imágenes de su geografía y paisajes desconocidos generalmente para los argentinos. Tiene mucho que ver la guerra obviamente en cuanto a la relación de los isleños con los argentinos pero también pasan otras cosas eso también repercute en la vida del día a día en las islas. Una unión de cosas que tiene que ver en nuestra relación con los isleños y bueno y con los británicos. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo podés ingresar en nuestra página web y también seguirnos en nuestras redes sociales. Además recordá que podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!